En este momento el padre Víquez está suspendido, no puede ejercer ningún oficio propio del sacerdote, absolutamente ninguno, ningún tipo de sacramento, nada que tenga que ver con la investidura sacerdotal. Con las que han declarado, hasta el momento sí, que hemos informado de estos tres caballeros que han acudido a nosotros, son con los que hemos tenido contacto. Bueno, tenemos en los últimos tiempos, en los últimos años, no sé, cinco años atrás, se han llevado procesos y de estos seis se han concluido, y de esos que están concluidos han finalizado precisamente con la expulsión del Estado clerical. ¿Cuántos? Seis, seis casos en concreto. Hay pendientes que están todavía en proceso, hay unos cuantos, justamente hay que recabar la prueba, también hay que garantizar el derecho de defensa, ¿verdad?, de los implicados, de los acusados. Entonces, se está llevando ese proceso, pero no son tampoco muchísimos, ¿no?, ¿verdad?, aunque no debería haber ni uno solo, pero no era uno solo.